Perdón, tiene cerrado su micro, doctora. Ay, sí, perdón. Buenos días a todos. Bienvenidos una vez más a los seminarios de la Academia de Ciencias Agrícolas. En esta ocasión tenemos como ponente invitado al doctor José Domingo Rivera Ramírez. Él es profesor investigador del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías de la Universidad de Guadalajara. El doctor, pues, realizó sus estudios de doctorado en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Él posee perfil PRODEP, es miembro del ESNI, cuenta con diferentes publicaciones en revistas JCR. Y, bueno, el día de hoy él nos presenta el seminario titulado El principio precautorio en la síntesis orgánica, una propuesta para llevar la ética de la ciencia al desarrollo experimental. Entonces, sin más, pues, le cedo la palabra al doctor Domingo y le pido de favor que nos comparta su presentación. Adelante. Muchas gracias, doctora Elizabeth. Antes que nada, ofrezco una disculpa por la intervención pasada que tuve, donde mi internet estuvo fallando. Bueno, no me di cuenta de que me desconecté durante mucho rato y, bueno, espero que no haya sido muy molesto para los asistentes, no haber abusado de su tiempo. Ya se ve mi presentación, ¿verdad? Sí, ya se ve. Adelante. Ok. Bueno, la temática que le propuse a la doctora cuando me invitaron a participar en este seminario es una serie de propuestas e ideas que he ido tratando de implementar en mi grupo de investigación acerca de la posibilidad de establecer criterios de ejercicio ético de las actividades experimentales. La visión ética de las actividades, pues, es algo que casi todos siempre tenemos presente, una especie de constante en las actividades. Sin embargo, conforme hemos ido proponiendo algunas de estas estrategias, nos hemos ido dando cuenta que es posible definir algunas categorías de ejercicio más que la verbalización de propuestas o de intenciones. La toma de acción es concreta para evitar que las propuestas en algún momento puedan llegar a ser perjudiciales para el entorno, para la sociedad, para la humanidad e incluso ahora actualmente, pues, para con los recursos físicos y económicos de las instituciones. Entonces, el día de hoy, pues, yo traigo esta propuesta a consideración de todos ustedes que versan sobre la aplicación del principio precautorio, principalmente en la síntesis orgánica, que es el área donde yo trabajo, con la intención de llevar a la ética de la ciencia al desarrollo experimental. Nuestras líneas de investigación, quise empezar con esta parte. La vez pasada había empezado yo con otra diapositiva, el día de hoy la intercambié. En nuestro grupo de investigación tiene tres líneas de investigación principales, por ahí hay algunas que estamos haciendo algunas exploraciones, pero dos de ellas irán en torno al desarrollo de métodos de síntesis para compuestos de interés. Por ejemplo, tenemos la línea de investigación más robusta, la más desarrollada que tenemos, versa alrededor de la síntesis total de este compuesto. El compuesto se llama podofilotoxina. Es un lignano extraído de algunas especies de bursera. La bursera es ese árbol, bueno, quizás ustedes, más que yo de esto, ese árbol que usan para, como incienso en las iglesias, en algunos lugares, celebraciones religiosas. Y, bueno, desde este tiempo nuestro grupo estableció que este compuesto tiene propiedades probablemente anticancerígenas. Se han llevado estudios a nivel in vitro y, pues, tenemos la intención de sintetizar este compuesto, ya que extraerlo de fuentes naturales, pues, es realmente complicado, es muy costoso. Rendimientos muy bajos, protocolos de extracción bastante, bastante prolongados. Entonces, pensamos que una propuesta de síntesis total de este compuesto, pues, sería benéfica para tener la oportunidad de seguirlo estudiando. El segundo, la segunda propuesta, versa sobre una estrategia de síntesis, esta es más a nivel de desarrollo de técnica, sobre la ingeniería de disolventes. Y un tercero, que es algo que estamos implementando desde hace algunos, pues, ya casi un año, un poquito más de un año. Una estrategia de evaluación del ejercicio ético en la química. ¿Cómo es que los químicos ejercemos la ética? ¿Qué entendemos por ética de la ciencia? ¿Cómo se ejerce la ética? O sea, pensamos nosotros que la ética no es un distintivo ideológico. Pensamos que la ética es una toma de acciones concreta, bien definida, bien medida, es la propuesta que estamos haciendo, donde es posible tomar métricas, tomar incluso objetivos específicos hacia la canalización de una estrategia y la resolución de una problemática que tiene que ver con la ética. La parte de síntesis orgánica, la síntesis de podofilotoxina, tiene que ver con la aplicación de estrategias de química verde. La química verde es esta ideología que apareció hace... en el 98, aparecen las ideas de anastas, donde anastas establece una serie de alineamientos que deberían de observarse al momento de desarrollos de síntesis. orgánica, principalmente. Entonces, a raíz de las ideas de anastas, se han ido desarrollando propuestas que pretenden ser más benéficas con el ambiente, ya sea minimizando el consumo de recursos, minimizando la generación de fluentes o desechos, optimizando el uso de energía. En ese sentido, pues, estamos utilizando la síntesis de estos compuestos, podofilotoxina y algunos de sus derivados y análogos. Pues, síntesis orgánica asistida por microondas, síntesis indisolventes, síntesis quimioenzimática, esta es el área en la que más hemos trabajado, catálisis enzimática dirigida a transformaciones orgánicas y, como les comentaba, la ingeniería de disolventes, que es una de las estrategias. Ya tenemos por ahí algunas observaciones de cómo es que la ingeniería disolventes nos ayuda a establecer condiciones de reacción realmente benéficas para cuestiones medioambientales. Seguimos desarrollando esta línea de ideas de ingeniería disolventes. Es por ahí un modelito de control de la selectividad química a través de la selección de la polaridad disolvente. Esto visto desde el punto de vista de la termodinámica química y hemos tenido algunos éxitos, por ahí hay un par de publicaciones, donde hemos encontrado más o menos sistemas donde es posible aplicar estos criterios de ingeniería, seleccionar adecuadamente el medio de reacción, donde podamos establecer controles más pragmáticos que únicamente medio de mezclado y estamos tratando de implementar estas estrategias en la síntesis ahora de un polímero, un polímero con una colaboración con otros investigadores del área bioquímica, donde ellos pretenden darle un uso en sistemas biológicos a ese polímero. Nosotros estamos desarrollando la síntesis de los monómeros. En el caso del monómero 7, que es el monómero de interés, nosotros buscamos establecer condiciones para poder generar diferentes análogos estructurales que pudieran ser interesantes en propuestas posteriores. Entonces queremos verificar si nuestro modelo, que ya nos funcionó en enzimas, es válido en sistemas no enzimáticos. Por ahí estamos trabajando también en esta parte. Y la tercera línea, que es una línea relativamente nueva para nosotros, como les comentaba, deseamos crear un modelo que mida cómo es que se usan los criterios éticos de la ciencia en las ciencias químicas. Porque estamos en la etapa de establecer cómo es que el científico, el estudiante o el profesor entiende a la ética de la ciencia. ¿Qué es lo que él entiende cuando se le dice, se le plantean dilemas éticos? Estamos enfocados en dilemas específicamente experimentales para poder establecer en qué estado se encuentra la percepción de la ética de la ciencia. Por ahí los alumnos que están participando en esto se están volviendo estadistas poblacionales. Estamos acercándonos pues a entender mucho mejor modelos de revisión de datos para poder establecer criterios de medición de la ética y poder hacer propuestas. Desde luego, nuestra intención no es nada más describir el problema. Lo que queremos es proponer estrategias para un mejor ejercicio de la ciencia. ¿Qué es la idea de esta presentación? Una de las preguntas que me han llegado seguido, bueno, con tantas variables, con tantas posibilidades de ejercer las ciencias químicas, por ejemplo, con todas las técnicas que han surgido, todas las ideas que se pueden generar, todas las posibilidades de implementos técnicos, productos, la posibilidad de proponer métodos, proponer tecnologías. ¿Por dónde debemos transitar? La respuesta que yo doy casi siempre es el tránsito que debemos seguir es el de la ética. Independientemente de la propuesta que yo haga, nuestro tránsito debe ser el de la ética. Yo puedo transitar ese camino en varios vehículos, en diferentes, pero el camino sugerentemente debería ser el de la ética. Y voy a tratar de plantearles a qué me refiero con este tránsito. Para irnos a una idea, bueno, lo garantizado por la evidencia. Resultados reales antes que relevantes o interesantes, lo que sea que nos ayude a promover los valores, la conducta humana, la equidad, la justicia, la amabilidad, la paz, la salud, la tolerancia, la honestidad, la no violencia, el respeto a la naturaleza. Y bueno, al plantearles esto, cuando yo planteo esto, casi todo el mundo me dice, bueno, pues es que eso es obvio, ¿no? ¿Quién de aquí se levanta de su casa diario y dice, ah, o el día de hoy voy a ser antiético? El día de hoy no voy a practicar la ética en mi trabajo. El día de hoy voy a llegar deliberadamente tarde. El día de hoy voy a deliberadamente inventarme un dato. Desde luego que nadie, nadie hace eso. Yo no he conocido a alguien que lo hago. Nadie se propone no ser ético, pero la ética no es tanto el qué. El problema es el cómo. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo es que realmente ejerzo esos criterios? Y más aún, no es un distintivo ideológico, es una toma de acciones específicas. ¿Por qué surgieron estas ideas en nuestro grupo? Ah, bueno, antes de eso, ¿cuáles son las estrategias de ejercicio ético que yo les propongo el día de hoy? He seleccionado algunas que desde hace tiempo he estado indagando acerca de la validez, las consecuencias que genera aplicarlas en el ejercicio experimental y he concluido que todas ellas tienen que ver con un ejercicio pragmático de las actividades cotidianas. Una de ellas parece muy simple, muy obvia. Buenas prácticas de documentación en nuestras áreas de trabajo. Voy a tratar de explicar por qué esto es un ejercicio ético. Cuestiones de limpieza, seguridad y higiene. Actualmente la limpieza, la seguridad y la higiene es algo que parece muy obvio, muy inmediato. Pero hubo un tiempo del ejercicio de la ciencia que esto no era considerado y tuvo consecuencias, consecuencias graves. La caracterización de las propuestas que hagamos, yo debería ser capaz de establecer de una forma muy amplia qué características tiene una propuesta que yo haga. ¿Cuáles son sus variantes? ¿Cuáles son sus alternativas? Voy a tratar de explicar a qué me refiero con esto. Actualmente, cada vez más la investigación privada principalmente, pero cada vez se acerca más a la investigación pública. Los aspectos regulatorios, todos estamos involucrados con un aspecto regulatorio. Lo entendamos o no lo entendamos. Lo aceptemos o no lo aceptemos. Todas nuestras propuestas están involucradas o están muy, muy cerca de ser propuestas a evaluación regulatoria. Tener en cuenta esta parte del ejercicio de las actividades cotidianas nos puede evitar muchos descalabros, mucha pérdida de recursos, mucha pérdida de propuestas cuando estamos alineados a la regulación. Podemos aportar a la regulación con nuestro propio trabajo. Y por último, la caracterización de lo que generamos. Lo que sea que se genere cuando yo terminé de hacer mi propuesta, debería ser caracterizada. Conocer qué va a suceder con esos desechos, con esos efluentes, cómo se deberían de tratar, a dónde se deberían de mandar, cómo se deberían de aislar, cómo se deberían de inactivar, qué personal estaría capacitado para hacerlo. Esta parte parece también muy obvia, parece ser muy, muy, me decía alguien, eso parece mucha talacha, pero voy a tratar también de explicar por qué propongo que esta es una buena estrategia de ejercicio de la ética. ¿De dónde surgen estas ideas? Les quiero plantear tres fenómenos sociocientíficos, así les llamo, que valdría la pena considerar. ¿Por qué llegamos a la idea de que la ciencia debe ser más observadora y cuidadosa con sus criterios éticos? Voy a tratar temas de síntesis, pero espero que se puedan considerar por todos ustedes. En 1806, Sertoner, un farmacéutico, Sertoner tenía la costumbre de probar en sí mismo todo lo que encontraba, todo lo que aislaba, y no le fue nada bien. Una de esas cosas, una de las sustancias que él probó en sí mismo fue la morfina. En la isla morfina, en su momento no se le llamaba morfina, el término, más bien el nombre a este compuesto apareció después, pero bueno, para fines prácticos será morfina. Sertoner se inyecta morfina, se dice que se inyectó 100 veces más de una dosis recomendada terapéuticamente, y pues entró en un estado de alteración de percepción de la realidad. Pasó alucinaciones, todos los delirios que involucran a una persona en ese estado, y Sertoner se asusta, se asusta, se preocupa, y manda una carta a una sociedad científica de su época, a quien dice que fue la Royal Society, que ya existía en la época, y Sertoner dice, considero como mi deber llamar la atención acerca de los terribles efectos de esta nueva sustancia, para que una calamidad pueda ser prevenida. Sertoner, se dice, los que lo defienden, que Sertoner tenía la preocupación de que más gente cayera en la situación en la que él cayó, ya que Sertoner se volvió adicto, morfina. Es notable, podemos rastrear las fechas, algunos acontecimientos posteriores, del mismo siglo, un par de décadas después, con todos los desarrollos de los conflictos bélicos, los conflictos sociales, que rodearon a la Primera Guerra Mundial, pues que el llamado de Sertoner no fue muy tomado en cuenta, quizá no se entendía a lo que se refería, pero lo cierto es que derivados de la morfina y la misma morfina, se utilizaron, algunos dicen que de manera indiscriminada, en la atención de las heridas y las dolencias de los soldados. Personas que sobrevivían a los combates, que sobrevivían a las batallas, pues muchos de ellos regresaban mutilados, regresaban con heridas expuestas, estaban con traumatismos muy severos, y se empezaron a utilizar estos compuestos para atender estos padecimientos, y se genera, actualmente en la Primera Guerra Mundial, lo que se le conoce como el mal del soldado. Muchos lo consideran el primer fenómeno pasivo de salud pública, debido a la cantidad de adictos que generó esta práctica. Entonces, actualmente, el fenómeno es mucho más complejo y a la vez es muy simple. Actualmente, la cantidad de personas que son víctimas del uso de sustancias adictivas es muy, muy alto. Opinaba yo la vez pasada, que creo que aquí fue cuando me di cuenta que estaba yo desconectado. Nuestro país, por ejemplo, México, tiene un problema de narcotráfico muy alto, y la ecuación es muy simple. Somos vecinos del consumidor principal del mundo. Es una ecuación muy, muy simple. Tengo de vecino al consumidor, me conviene ser el proveedor. Pero no hay mucho que indagar. Y bueno, las características de la comercialización, la producción, el mercado, pues ya se pueden discutir. Pero lo cierto es que, por ejemplo, que es el dato más reciente, más bien más confiable que encontré, hasta 2014, 21.5 millones de personas estaban enfrentando un problema de uso descontrolado de sustancias. Más o menos, 9 de cada 100 habitantes. Hay quien dice que llegan a ser 11 de cada 100. Para 2016, una persona en esta condición gastaba de 12 a 25 dólares por día en satisfacer su condición médica. Esta situación, más, menos, consciente, inconsciente, planeada, no planeada, derivó de que existan en el mundo sustancias químicas. De que haya habido una propuesta. No estoy diciendo que quien propuso la síntesis de un nuevo compuesto se haya, se haya, lo haya planeado con la intención de generar adictos a esa sustancia. Sin embargo, el fenómeno ocurrió. Una pregunta que nos hacemos, ¿quién o dónde inició todo esto? Nos preguntamos, ¿hubiera sido mejor no comunicar el descubrimiento de la morfina? Nos hubiéramos quedado callados ante ese descubrimiento. Hubiera sido mejor no tener esa alternativa de remediación, de problemas de salud pública. Hubiera sido mejor buscar otras alternativas. Si no hubiera guerra, ¿qué hubiera pasado? No habrían surgido tanta necesidad de aliviar dolores. ¿Cuál es la solución actual a todo esto? Debemos legalizarlo, debemos delimitarlo, debemos prohibirlo. ¿Cuál es la solución? Este es un dilema. Es un dilema real. Es el del abuso de la sustancia. Otro fenómeno que más o menos, bueno, yo te voy a tratar de explicar más o menos una línea de tiempo que nos ayuda a entender muchos fenómenos sociocientíficos. Más o menos alrededor de la misma época, la primera mitad del siglo XIX, también se desarrolla la técnica para empezar a desarrollar polímeros. Entonces, más o menos, hace ya casi 200 años, aparece el primer polímero sintético. Algunos lo consideran un prepolímero sintético, pero bueno, sigue siendo polímero. Las nitrocelulosas aparecen décadas después, unos cuantos años, se empiezan a desarrollar diferentes propuestas de compuestos con propiedades extraordinariamente distintivas a las que tenía la naturaleza. son más termoresistentes, son más elásticos, son más duros, son más transparentes. Se empiezan a desarrollar una serie de características muy, muy llamativas y muy útiles, sobre todo, de nuevos compuestos. Más o menos, mucho de eso se lo debemos a este científico de la empresa DuPont. Muchos de esos compuestos se desarrollaron en esta empresa y se inicia el siglo XX con una intempestiva oleada de consumo de polímeros sintéticos. Entramos al segundo cuarto del siglo XX con sustitución de prácticamente todas las herramientas que teníamos anteriormente a base de metal y de madera. Mucho de ello fue posible sustituirlo con plástico. Esto trajo grandes beneficios a la sociedad. Pudimos aislar alimentos, pudimos aislar medicamentos, pudimos almacenarlos, pudimos trasladarlos. Se tiene registro de que fue posible trasladar alimentos a lugares donde no era posible trasladarlos debido a que estaban expuestos. Fue posible conservar medicamentos. Muchas de las formas farmacéuticas que teníamos antes cambiaron drásticamente gracias a que hubo polímeros donde era posible establecer dosis más precisas, tiempos de vida media mucho más prolongados, presentaciones más favorables para los tratamientos. Fue una oleada de beneficios que nadie en nadie cuestiona. Fue posible incluso generar herramientas e implementos cotidianos que antes no existían. La madera se sustituyó por plástico en los electrodomésticos, mucho del metal también se sustituyó. Esto provocó que hubiera materiales más ligeros, más duros, más moldeables, más maleables y esto generó una serie de beneficios muy, muy interesantes para todos nosotros. Pero, no pasó mucho tiempo, pasaron aproximadamente 40 años cuando ya estábamos padeciendo las consecuencias. Debido a que habíamos generado un compuesto que tenía propiedades que no se habían visto en la naturaleza, tampoco existía ningún agente natural que fuera capaz de hacerse cargo de él. Entonces, más o menos para 1950 ya se producían 1.5 toneladas anuales de plástico. Para el 90 se consideraba que en Estados Unidos el 90% de la basura era plástico. Llegamos a 2017 y tenemos cientos de millones de toneladas anuales. Muchas de ellas están flotando en el océano. Por ahí existe la propuesta, bueno, la evidencia más bien de que pisamos microplástico. Realmente nuestro entorno ya no es nada más tierra y piedra, ahora también hay microplástico en el entorno. Entonces, esta característica nos lleva a otra pregunta. ¿Podemos vivir sin plástico actualmente? ¿Seríamos capaces de prescindir del plástico? Actualmente se tienen muchas propuestas de remediación y de sustitución. Por ejemplo, están surgiendo los biopolímeros. Sin embargo, la posibilidad de que nuestra capacidad de producir biopolímeros se iguale a la tasa actual de producción de plásticos todavía está muy lejos. por muy bueno que sea nuestro biopolímero todavía no se acerca en cuestiones económicas y en cuestiones de productividad a los polímeros sintéticos. Incluso muchos biopolímeros fueron descubiertos antes de muchos polímeros y la razón por la que no se implementaron es porque es muy costoso producirlos. técnicamente sale más barato producir plástico que biopolímeros. Entonces, una pregunta que surge, ¿nuestra capacidad de remediación es igual que la capacidad de producción de plásticos? ¿Era muy necesario volcar todo al plástico? Quizá esta pregunta es un poco injusta. No podríamos evaluar a las personas que tomaron esta decisión con criterios actuales a como ellos tenían necesidades hace 100 años. El tercer fenómeno que les quiero yo plantear es el de los fármacos. Uno de los más apremiantes. La pandemia actual nos ha mostrado que hay mucho que hacer en cuestiones de obtención de fármacos. La era de los fármacos sintéticos inicia hay quien dice que fue antes pero bueno de manera oficial inicia con la síntesis de aspirina el ácido acetilsalicílico por Bayer una anécdota casi casi de dominio público y posterior a esto pues surgen muchísimas propuestas una de las más de las más sobresalientes por su por su llegado científico el salvarsan Paul Herlich premio Nobel donde pretendía aliviar malestares por infección. todo esto transcurre en el último cuarto del siglo XIX primera mitad del siglo XX pues empezamos a generar con mucho entusiasmo moléculas casi casi a diseño nuestra capacidad de entender procesos biológicos desde el punto de vista farmacéutico y farmacológico se incrementó considerablemente tuvimos la oportunidad de probar muchas sustancias de establecer protocolos de establecer muchos criterios para poder verificar que dichas sustancias eran benéficas y pues se generaron muchos avances muy significativos sin embargo estas propuestas no eran infalibles quizá muchos de ustedes conocen el evento de la talidomida hay quien lo clasifica como una tragedia más o menos en los años 60 60 y 58 se empiezan a generar evidencias de que el consumo de talidomida en mujeres embarazadas generaba provocaba más bien que los bebés aparecieran con malformaciones en las extremidades entonces esto ocurrió más o menos en el norte de Europa alrededor de la década de los 60 se empiezan empiezan a nacer muchos niños con extremidades acortadas malformadas ausencia total de las extremidades ya sea de una de dos de las cuatro extremidades se indaga la razón de esto y se se llega a la conclusión de que era debido a que las personas mujeres embarazadas ingerían talidomida buscando aliviar variaciones hormonales durante el embarazo tomaban talidomida se remediaba el problema pero los efectos secundarios de talidomida eran la malformación los efectos teratogénicos en los niños se descubre uno de los descubrimientos más notables que ha tenido la química en los últimos años que uno de los enantiómeros de la talidomida el enantiómero R era el responsable del efecto terapéutico pero el enantiómero S era el responsable del efecto teratogénico esto generó un boom en la forma en que veíamos a las sustancias con actividad biológica hasta el momento se pensaba que las cuestiones estéricas de las moléculas como los centros estereogénicos por ejemplo eran una curiosidad de las estructuras se pensaba que había ciertas ciertas propiedades que eran distintivas el mismo Pasteur las describió pero no se pensó que fueran tan profundas no se pensaba que fueran tan tan catastróficas que una diferencia tan minúscula en una molécula pudiera tener consecuencias en cantidades o en tantas personas entonces a partir de esto se genera una percepción tremendamente grande de la forma en la que las personas entendían el uso de medicamentos se empezaron a hacer cuestionamientos muy severos a las implementaciones científicas ¿por qué no se advirtió esto? era la pregunta mucha gente empieza a cuestionar de una forma muy severa no habíamos dicho que las propuestas científicas solamente iban a traer beneficio ya estamos invadidos de plástico me acabas de notificar que una tragedia de 10 mil niños nacidos con malformaciones estoy padeciendo los efectos de las adicciones ¿dónde está el control de estas propuestas? ¿cómo podemos saber? es una de las preguntas que mucha gente se hace ¿cómo podemos saber si no va a ocurrir algo parecido después? o si no lo estamos generando en este momento ¿cómo sé que lo que yo estoy proponiendo en este momento no va a generar una tragedia como la de la talidomida pero de 50 años no va a generar contaminación de los recursos dentro de 20 no va a generar más adictos a las sustancias entre otras otros eventos aquí yo les puse algunos una forma de entender esto es la forma en la que se desarrolló la que se ha desarrollado conocimiento científico a lo largo de los más o menos los últimos 200 años es una es una espiral que la podemos dividir en 6 en 6 eventos más o menos en la intersección de los siglos 19 y 20 se descubren sustancias se descubren aplicaciones tecnológicas ocurrió con los fármacos ocurrió con los materiales ocurrió con los combustibles ocurrió con muchos muchos implementos de índole comercial actualmente más o menos en el primer quinto del siglo 20 se desarrolló la tecnología para producirlos y procesarlos a gran escala aparecen las industrias aparecen las industrias farmacéuticas aparecen las industrias petroquímicas aparecen las industrias polimeristas más o menos en el segundo quinto del siglo 20 coincide con la segunda guerra mundial se inicia la exportación y la la instauración de rutas comerciales y puntos estratégicos de distribución en las regiones del mundo en el tercer quinto del siglo 20 se acumula evidencia del impacto negativo en el medio ambiente y la salud pública se empiezan a observar las consecuencias de lo que estaba ocurriendo el cuarto quinto del siglo 20 iniciamos con la gestión de regulación de prohibición de remediación de el uso de sustancias ciertas prácticas es cuando empiezan a surgir de manera más participativa las agencias regulatorias se empiezan a generar perfiles profesionales y científicos ya no enfocados en el desarrollo ahora empieza a surgir gente que quiere buscar la regulación no necesariamente traer al mundo otra molécula con propiedades interesantes regular las que ya estaban propuestas regular lo que se está comercializando lo que se está consumiendo lo que se está proponiendo más o menos que ya en nuestra época la intersección del siglo 20 y el 21 empezamos a tomar en cuenta que es necesario tomar acciones concretas acerca de estos eventos muchos pensamos que somos partícipes de estas de estas posibilidades nos podemos encontrar en alguna de las etapas que anteriormente ya ocurrir hay quien dirá bueno yo no estoy en ninguna pero bueno pero muchos de nosotros si desarrollamos sustancias técnicas propuestas que podrían llevar a una nueva catástrofe o al menos seguir contribuyendo a lo que ya está ocurriendo esto es un dilema ético donde podemos escoger al menos dos cursos de acción donde cada uno puede estar bien apoyado por un estándar aceptable de comportamiento mejor nos dicen mejor deja de investigar eso que estás haciendo eso puede traer consecuencias muy graves a la sociedad ese es un dilema ético porque por un lado puedo decir ok voy a dejar de lado mi investigación me voy a cambiar de línea voy a suspender este protocolo o puedo decir es que este protocolo va a abrir la puerta a muchísimas propuestas a muchísimas consecuencias favorables tengo que hacer un balance de riesgos beneficios acepto los riesgos los beneficios van a ser mayores hay un porcentaje muy pequeño que se va a perjudicar pero bueno es parte de la ecuación una serie de argumentos que nos pueden poner en este dilema una pregunta que también nos hacemos algunos la ciencia se convirtió en un proveedor de tecnología de veras hacer tecnología es hacer ciencia la única forma de aplicar a la ciencia es generando tecnología algunos algunas tecnologías son circunstanciales sobre todo al ritmo de consumo actual muchas tecnologías caen en desuso a los 10 años en cuestiones de fenómenos naturales 10 años es un parpadeo y estamos generando tecnologías con esa vigencia ¿quién es el responsable de esto? ¿a quién se le puede atribuir una responsabilidad? aquí quiero hacer el énfasis responsabilidad no es culpabilidad hacerse responsable de algo no es asumir la culpa esto es algo muy interesante de considerar esto es algo que se maneja mucho en el sector regulatorio cuando se asignan responsabilidades se le hace una observación a alguien acerca de una conducta no se le está acusando es algo que no deberíamos hacer todos caemos en esa práctica yo mismo lo he hecho asignar una responsabilidad muchas veces se toma como una acusación y esto es parte también del discurso que debemos implementar la responsabilidad no es culpa vamos a hacer otro paréntesis muy breve de dónde provienen las ideologías de la ética en la ciencia existen dos dos líneas no vamos de tiempo si tenemos diez minutos más si claro está bien bueno muchas gracias adelante en la en la en la percepción de la ética de la ciencia existen dos 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 corrientes principales son como las más sobresalientes la primera de ellas es una que casi todos conocemos es con la que fuimos educados casi todos nuestros profesores bueno hablo de mi generación fueron educados con esta con este criterio estoy hablando de la neutralidad valorativa de la ciencia la neutralidad valorativa de la ciencia afirma que la ciencia no tiene o debe tener juicios de valor ético o moral que los científicos y la ciencia solo son instrumentos a través de los cuales la naturaleza se expresa y los resultados que genera la ciencia son útiles o son dañinos dependiendo de las intenciones de quien los emplee estas afirmaciones fueron robustecidas nutridas desde muchísimos siglos iniciaron con la con la instauración de la royal society en londres gestada por el mismísimo rey se dice que el rey en persona fue y le dio el visto bueno a la royal society y esto generó una serie de consecuencias se le dio legitimidad al estilo de ciencia inglés y una de las condicionantes que puso el rey es que la royal society no debería inmiscuirse en temas de política temas de lógica temas de religión temas de retórica y temas de ciencias biológicas y médicas esto provocó que se tuviera una percepción muy muy específica de la ciencia tuvo su utilidad desde luego y tiene su utilidad la neutralidad valorativa todavía sigue teniendo vigencia y muchos aspectos de nuestro trabajo deben ser revisados a la luz de la neutralidad valorativa por ejemplo un modelo la revisión de un mecanismo la revisión de un experimento debería ser visto a la luz de la neutralidad valorativa ya que no podemos nosotros imprimirle nuestra personalidad nuestras creencias nuestros nuestros prejuicios a un fenómeno los fenómenos existen y esta es la afirmación de la neutralidad valorativa fue desarrollada principalmente por gente del área físico matemática y filosófica el mismísimo emmanuel kant y el mismísimo círculo de viena le dieron legitimidad a la neutralidad valorativa esto la volvió válida en todos sus aspectos se empieza a generar sin embargo cuestionamientos a ella se dice la neutralidad valorativa no es útil o vigente al momento de prevenir situaciones y fenómenos derivados de la ciencia se empezó a atacar a quienes la cuestionaban de ser anticientíficos de ser oscurantistas de ser retrógradas pero a la vez las prácticas científicas empezaron a verse influenciadas por las crecientes industrias la industria militar no es nada no es poco en el mundo actualmente pues es sabido que lo de lo que hemos avanzado pues ha sido gestionado por la guerra y a la vez financiado por los estados esto es una realidad en ese sentido surge el principio precautorio de la ciencia el principio precautorio de la ciencia surge cuando nos empezamos a dar cuenta de que había consecuencias de usar a la ciencia la neutralidad valorativa decía es que lo que buscamos es lo normal lo lógico lo estético pero dicen los precaucionistas bueno eso es muy subjetivo cada generación tiene un concepto de normal tiene un concepto de lógica tiene un concepto de estética tiene un concepto de lo que es o no correcto eso es muy variable no puede ser regulado o no se puede emanar de un solo criterio empiezan a generar evidencias de que el ejercicio de la ética la percepción de la naturaleza y la realidad dependen de la época la cultura es innegable que dependen de los conflictos bélicos que esté padeciendo la sociedad los conflictos políticos los conflictos religiosos eso es innegable eso existe no puede estar ajeno a la ciencia el grado de alfabetización de la población los fenómenos económicos la industrialización es también son factores que influyen en la forma en la que se va a utilizar a la ciencia ¿qué cosas hicieron cuestionar a la neutralidad valorativa? bueno ya lo he comentado el consumo de conocimiento y de técnica de las dos guerras mundiales eso es innegable consumo masivo de fármacos y estupefacientes en países industrializados las industrias de colorantes la petrolera la farmoquímica la polimérica los primeros hallazgos los años 50 son los primeros hallazgos no son los primeros las primeras este no quiere decir que haya empezado el problema nos empezamos a dar cuenta que existía de emisiones y afluentes usos productos de uso cotidiano alimentos procesados mal uso y diseño de fármacos y medicamentos nos empezamos a dar cuenta también en los años 50 que no era posible delimitar a la ciencia en las disciplinas que tradicionalmente se venían gestionando hasta más o menos los años 1920 se pensaba que nada más existía la física y lo demás y ahora pues sabemos que no hay muchísimas variantes de ejercicio de la ciencia el principio precautorio está definido es un nuevo estándar de comportamiento que pretende utilizar legítimamente el conocimiento para enfrentar la incertidumbre científica acerca de posibles daños respecto a la protección ambiental y la salud pública no es originado como un distintivo ideológico el principio precautorio no es una no es un estandarte de ideas el principio precautorio pretende tener una toma de acciones concreta y específica para cada problema y afirma que es responsabilidad también del científico tomar su parte de este ejercicio de acciones ejemplos que yo considero que son consecuencia de que existe el principio precautorio de la ciencia bueno las ideas de anastas la química verde revisando la ideología de anastas es innegable que anastas es un precaucionista anastas pretende prevenir cosas que ya sabemos que van a ocurrir anastas critica severamente protocolos experimentales con miles bueno no miles muchos catalizadores de estas características de estas otras características los cuales funcionan en la reacción pero yo no puedo desecharlos no me puedo deshacer de ellos es muy peligroso almacenarlos es muy peligroso trasladarlos no hay quien se haga cargo de ellos ya se vuelven contaminantes que los que el mundo no se va a poder librar nunca anastas critica todas estas afirmaciones se empiezan a generar estrategias derivadas de la química verde como la biocatálisis la química de microondas la mecanoquímica algo muy reciente síntesis indisolable actualmente se entiende que existe la farmacia verde lo que actualmente nos rige aparentemente tecnología química la catálisis micelar otro ejemplo de aplicación del principio precautorio es innegable que es la regulación sanitaria y la regulación ambiental lo que hoy tenemos como aspectos regulatorios derivaron del pensamiento precaucionista yo creo que la reina de las precauciones pues es la regulación la regulación no pretende remediar la regulación pretende prevenir y de ahí han emanado muchísimas normas muchísimas guías que pretenden establecer que el mundo no va a enfrentar una catástrofe epidemiológica una catástrofe sanitaria una catástrofe de contaminantes pretende hacerlo quien haya estado involucrado con cuestiones regulatorias sabrá que la regulación llega a ser muy regulosa llega a ser muy muy específica y se tienen criterios regulatorios para muchos eventos de desarrollos experimentales yo opino que el hecho de que tengamos equipos de protección personal es evidencia de que las ciencias químicas experimentales buscamos el principio precautorio con algo tan simple como proteger las vías aéreas de la exposición a contaminantes es el resultado de muchísimo trabajo algo que debemos entender alguien dirá bueno es que esto es muy obvio porque no se aplica la ética es muy simple bueno lo que pasa es que es un triángulo donde es muy complicado conjuntar criterios debemos entender que por un lado están los principios éticos están las afirmaciones científicas y están los ejercicios económicos esto es algo que se ha involucrado ahora no podemos ver a la ciencia como un agente aislado de la economía cuando vemos esto es cuando en mi opinión perdemos el hilo perdemos el sentido de a donde van nuestras investigaciones no hay un punto donde la investigación se pierde y se vuelve una anécdota se vuelve un documento que se almacena no hay un no hay un un eco en cuestiones económicas cuando ambas se conjuntan pero no hay un criterio ético pues se generan consecuencias como las que hemos estado comentando bueno ya para concluir espero no estarme excediendo cómo se aplica el principio precautorio cómo le hago yo cómo llego a mi laboratorio a ratito quizá dentro de unos momentos cómo llego y empiezo a aplicar cómo contribuyo a que no haya más consecuencias negativas cómo verifico que no estoy siendo partícipe en una con buenas prácticas de documentación con buenas prácticas de limpieza seguridad de higiene caracterizando mis procesos mis experimentos mis propuestas atendiendo aspectos regulatorios quizá yo estoy a nivel de investigación los aspectos regulatorios no me convencen no me tienen o me no me alcanzan pero conveniente enterarme de cómo se regula el área donde yo pretendo incidir nosotros por ejemplo pretendemos incidir en el área químico farmacéutica si en algún momento yo pretendo que mis propuestas se trasladen a una transferencia de tecnología o una producción en planta planta piloto o incluso ya planta comercial pues sería conveniente que yo me que yo me enterara de qué regula la norma 164 la norma 059 qué criterios solicita la autoridad sanitaria para que una nueva propuesta se pueda implementar a esos niveles cuando yo ignoro esto muy poca gente le va a poner atención a mi propuesta la va a admirar va a decir oh qué gran ejercicio académico acabas de hacer es un ejercicio intelectual interesantísimo pero me sale muy caro comprarlo me sale muy caro meterle mano a ese desarrollo que carece de muchos criterios regulatorios cómo se ejercen las buenas prácticas de documentación qué pretenden las buenas prácticas de documentación además de la caligrafía bueno yo antes pensaba cuando me decían buenas prácticas de documentación pues yo pensaba bueno se trata de tener letra bonita y apuntes bueno bitácoras bien organizadas sí desde luego desde luego que sí pero también este lo que buscamos con la documentación es trazar todos los eventos y las etapas que involucran a nuestros experimentos por ejemplo quiénes son mis proveedores qué características tienen los equipos o los instrumentos que yo usé están calibrados quién los calibró cada cuándo se calibraron qué elementos tengo yo para establecer que el resultado de un instrumento corresponde a la realidad o qué qué tanto se aleja de ella con qué se calibraron están calificados los equipos que estoy que estoy adquiriendo las instalaciones que estoy utilizando son instalaciones adecuadas existen variables que yo no conozco de mis instalaciones que pueden estar afectando experimentos o mis observaciones repeticiones desde luego fechas esto es muy importante buscamos trazar eventos tiempos efectivos por ahí en el área química hay experimentos genéricos que mucha gente empieza a cuestionar mucho que dice esta reacción duró 72 horas entonces casi todo el mundo decimos ah ya la dejaste el viernes en la tarde y la quitaste el lunes en la mañana por eso duró 72 horas te perdiste lo que pasó a las 24 a las 48 horas no estabas ahí ¿no? materias primas evidencia experimental en el caso de la caracterización de propuestas nosotros nuestras propuestas deberíamos ser capaces de identificar las variables de mis experimentos otra vez a los proveedores a lo mejor yo estoy trabajando con productos Aldrich los más confiables a nivel experimental pero imagínense ustedes que su propuesta llega a nivel industrial no va a ser posible comprarle a Aldrich eso es sería un suicidio financiero para la empresa debería yo ser capaz de identificar proveedores razonablemente costeables porque lo que yo pretendo es que mi propuesta sea avance hacia una aplicación tecnológica quizá yo no lo voy a hacer enteramente en mi línea de investigación pero tener identificado a un proveedor es algo deseable aconsejable identificar los puntos críticos de un experimento las rutas o los resultados alternos los tiempos también cuál es el perfil termodinámico y cinético de mis propuestas cómo se comporta cuáles son las impurezas que se pueden generar mis métodos de medición están validados mis instrumentos calibrados mis instalaciones calificadas debería ser yo capaz de establecer estabilidades de mis propuestas yo propongo un producto cuánto tiempo va a ser estable a qué condiciones es estable qué pasa cuando no es estable cuáles son sus productos las impurezas qué productos se generan cuando eso se expone a la luz qué productos se generan cuando eso se expone a la humedad qué tan bien establecidos están mis modelos teóricos actualmente todos debemos sustentar nuestras observaciones con modelos teóricos lo que yo no le pregunto a un fenómeno en el momento adecuado el fenómeno me lo va a gritar en el momento inadecuado ese momento inadecuado puede ser una transferencia de tecnología cuando estaba yo en la industria me tocó hacer algunas transferencias a veces era más barato desecharlas que remediarlas porque en su momento no se le hicieron preguntas adecuadas a los procesos limpieza seguridad y higiene esto casi todo mundo lo hacemos o al menos lo tenemos en cuenta equipo de protección personal orden y limpieza señal ética entrenamiento adecuado hay muchos casos de gente que sufre accidentes y resulta ser que no estaba entrenado había visto hacer cosas en el laboratorio pero no tenía un entrenamiento realmente verificado capacitación frente a accidentes y catástrofes bueno en el centro del país que hay temblores seguido yo le recomiendo en este aspecto que ustedes consulten este documento de la American Chemical Society es un documento espléndido bastante bastante pragmático de cómo abordar problemas de seguridad y higiene en un laboratorio donde haya estudiantes es a lo que está dirigido este documento realmente les va a ser de mucha utilidad finalmente los aspectos regulatorios la caracterización de fluentes yo debería ser capaz de entender muchos aspectos regulatorios por ejemplo normatividad vigente qué agencias regulatorias podrían evaluar en algún momento cómo se debería de validar un método o un proceso un análisis de riesgos de las de las actividades que estoy desarrollando ya sea experimentales o las actividades cotidianas la caracterización de fluentes y desechos ya lo ya lo lo he estado comentando cuáles sustancias son volátiles cuál es el tratamiento del agua que yo desecho cómo debería ser la canalización de los efluentes en mis instalaciones hay drenaje químico a dónde va a dar lo que yo estoy tirando muchas veces pero no no hablar de más nosotros desechamos basura basura química botes de basura y nosotros nos protegemos contra esa basura pero quien la toma y la tira es una persona de intendencia de la institución y esa persona no trae ni guantes a veces entonces estos detalles contribuyen a las malas prácticas de seguridad de higiene métodos de inactivación y limpieza restricciones sanitarias esto es interesantísimo hay restricciones sanitarias para los productos que yo pretenda sacar al mercado no puedo utilizar ciertos disolventes no puedo utilizar ciertos reactivos la regulación sanitaria es rigurosa respecto al uso de catalizadores metálicos a veces es como como un poco contrastante como es que siguen desarrollando tantos catalizadores metálicos siendo que hay mucha evidencia de que no es conveniente utilizarlos es algo muy muy contradictorio y bueno esto ya lo ya lo comenté nada más comentar para retomar que el principio precautorio no es catastrofismo no estamos escondidos al aplicar el principio precautorio en una cueva de temores en una cueva de incertidumbre y no quiero hacer nada porque no quiero que nada salga de control no es una técnica de implementación de medidas para yo poder asegurar que mis observaciones y mis propuestas están bien documentadas que hay evidencia de que algo se debe revisar posteriormente quizá no voy a hacer yo pero generé evidencia confiable de que podemos seguir avanzando ya no estamos a principios del siglo XX ya hay unas cosas que ya no ignoramos ya tenemos mucha evidencia que podemos poner en práctica estas ideas ya ya han sido expuestas las expuse en su momento a nivel de divulgación y también hace un año las expuse en un foro un poquito más riguroso en el área de la filosofía de la ciencia y bueno pues muchísimas gracias por su tiempo por sus por sus preguntas si es que las hay gracias doctor Domingo pasamos ahora brevemente a la sesión de preguntas o comentarios por parte de los asistentes si alguien tiene alguna pregunta algún comentario para el doctor Domingo por favor podrás puede hacerlo directamente abriendo su micrófono o a través del chat o levantando la mano en la aplicación bueno yo sí tengo una pregunta aprovechando este por ejemplo me queda la duda en las instituciones quién sería el responsable de llevar a cabo o de vigilar que se lleve a cabo este principio precautorio serían los comités de ética o debería de haber una comisión especial que vigile que se lleve a cabo de manera eficiente este principio precautorio es una buena pregunta lo ideal lo que yo he visto que funciona es la instauración de un comité de ética un comité de ética que tenga la autorización sobre todo eso es importante que tenga la autorización una toma de medidas es equivocado que los comités de ética por ejemplo sean gente que coincide con las ideas del principio precautorio y no quiere ver a los otros o viceversa lo que buscamos en las comités de ética es que haya precisamente un consenso un consenso informado un consenso no acalorado de la situación como ustedes saben cuando entran los intereses me conviene que mi alumno se gradúe me conviene que mi grupo no se vea limitado pues ahí ya perdimos el hilo es lo ideal es muy complicado nosotros hemos querido instaurar comités de ética acá estoy trabajando es muy complicado porque lo que yo he visto es mi opinión lo primero que surge cuando hay una observación de conducta ética se toma o se ejerce como una acusación entonces Elizabeth mira queremos hablar contigo me vienen a acusar me vienen a perjudicar me van a poner en evidencia la misma comunidad toma 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 conducta como de superioridad ay a mi nunca me va a pasar eso a mi nunca me va a pasar yo por ejemplo pongo el ejemplo cuando ustedes quieran saber quienes son los más listillos de su área accidentense tengan un accidente en su laboratorio y los van a bombardear con todas las observaciones que no debieron haber ocurrido aparentemente pero bueno es eso es un accidente entonces a veces el inicio de las acusaciones a la ética es precisamente la actitud y debería ser un comité de ética porque también a veces se toma como que quienes forman el comité de ética son infalibles cuando alguien de un comité de ética falla me llegó a pasar a mi personalmente ah pues no que muy ético no que muy experto en la ética y mira lo que te pasó pues pasó aquí no se trata de eso los quienes defendemos estas ideas no somos no somos los portadores de la emanación de la ética pero bueno en respuesta concreta un comité de ética sobre todo con autorización porque si el comité de ética nada más trabaja a nivel de aplicación de más bien discusión de ideologías pues pienso yo que terminamos siendo teontólogos ¿no? gente que estudia la ética no necesariamente que la aplica esa sería mi opinión gracias en el chat tenemos algunos comentarios Arminda Mejía dice muchas gracias por el seminario pocas veces se abordan estos temas y aún más preocupante no se priorizan es muy poco frecuente yo trato de ir haciendo un empuje sobre todo con mis alumnos de muchas situaciones que son consecuencia de que no nos hayamos sentado a observar más detenimiento una prioridad hay muchas propuestas que ahorita parecen muy muy apremiantes demasiado importantes pero alguien quizá diría espérate ¿qué va a pasar cuando esto salga de control? ¿cómo le vamos a hacer cuando se termine? por ejemplo ¿no? ¿qué va a pasar cuando el litio de este aparato se deseche? ¿a dónde va a ir a dar? a lo mejor conviene sentarse de repente un poquito a orientarse a cuestionarse quizá ser más conscientes parece algo fuera de la ciencia pero creo que creo que se puede incorporar a la ciencia y claro la doctora gracia comenta muy interesante y pertinente el tema felicidades muchas gracias ¿alguien más tiene algún comentario alguna pregunta para el doctor domingo? adelante doctor carlos muchas gracias doctora el muchas gracias doctor domingo buenos días a todos doctor a mí me parece muy interesante la tía que nos brinda y pues nos deja reflexionando considero pues a nuestro pues a todos nosotros respecto a cómo debemos de participar y conducirnos en este sentido y me hizo y me hizo recordar algunas cuestiones que tienen que ver con lo que platicó al principio inicialmente uno plantea una investigación en busca de algún beneficio y pues emplea el método científico y temas importantes que digamos que dirigen nuestro que hacer como humanidad como por ejemplo aumentar la esperanza de vida o mejorar la calidad de vida pues quién no dice oye estoy buscando un medicamento contra una enfermedad que pudiera curarse o aspectos incluso que tienen que ver y que parece que no están muy relacionados pero satisfactores cuestiones de felicidad cuestiones de la memoria de mejor hay una persona que va perdiendo la memoria todo eso nos lleva a la búsqueda de beneficios para personas para situaciones que pudieran mejorarnos como humanidad pero viene la segunda parte que es la muy interesante la tentación a lo siguiente voy a poner un ejemplo para personas que padecen Alzheimer y se encuentra un medicamento que favorece la memoria que está digamos limitada en estas personas pero luego pues este medicamento puede potenciar la memoria en las personas digamos en el promedio normal la tentación de que se utilice para mejorar la memoria a un nivel superior son de las cuestiones que se quedan ahí en ese punto ¿verdad? y que luego se utilizan como la bomba atómica ¿no? una búsqueda de energía y termina como eso o los ejemplos que usted bien nos ha mencionado aquí ¿no? que inician con un buen una buena intención es beneficioso pero estamos investigando en el mundo digamos en la comunidad científica el aumento de la esperanza de vida ¿qué pasaría si encontramos la clave para pues prolongar sustancialmente la esperanza de vida? ¿habrá esa tentación de pues vivir 150 años o más ¿qué pasará con esta otra parte? etcétera es lo que me refiero y lo mismo solo para concluir lo mismo pasa ahorita cuando los avances son más allá de la regulación por ejemplo un tema que es muy interesante y debatido se refiere a Amazon y el uso de la información donde no hay aparentemente o es lo que discuten las agencias ¿cómo regulamos todo esto? ¿verdad? porque nos rebasa no existen las bases de regulación entonces la información la damos gratuitamente y luego se usa pero hay ciertos digamos caminos por donde usan esta información caemos es un beneficio que nos da satisfactores comprar en Amazon pero al mismo tiempo usan la información y para estarnos haciendo llegar información que a lo mejor no pedimos y bueno dejo hasta ahí mi comentario y pedirle su opinión al respecto bueno pues no no podría yo este exponer de una forma tan tan completa y tan agradable su opinión doctor no sé si usted en cuestiones de los de los fármacos que potencializan la memoria estoy hablando de los nootrópicos por ahí la historia de los nootrópicos es muy muy alarmante cuando se empiezan a generar los nootrópicos resulta ser que había un usuario una persona sin formación científica que los empezó a usar en sí mismo y le mandaba cartas al investigador le estuvo mandando cartas creo que 17 años y nunca las contestó el investigador pues no reconocía quien se las mandaba y un día ya retirado el investigador se pone a leerlas y empieza a observar que la persona le decía yo consumo sus fármacos y se me ha incrementado la memoria y surge este fenómeno de los nootrópicos esta es una de las de las de las evidencias que tenemos de que a lo mejor podemos estar más atentos de lo que se hace con lo que estamos trabajando por ejemplo conocí yo a una persona que estaba queriendo sintetizar morfinanos sin bitácoras argumentando el supremo interés por el conocimiento dije no te engañes esto ya se ha hecho antes no eres el primero que intenta sintetizar esas cosas que tú desconozcas las consecuencias que hubo con prácticas como la que estás haciendo no te exime de la responsabilidad no te engañes o sea no dejes a los alumnos solos este ten cuidado este se pueden exponer a cosas que de las que nos podemos arrepentir simplemente un accidente observar observar un poquito como usted mismo lo dice que pasa cuando no hay regulación por ejemplo a nosotros los investigadores no hay regulación para nosotros pero seguimos manipulando fenómenos se regula entonces a lo mejor como decíamos hace un momento pues ampliar un poquito nuestro canal de visión es complicado como ustedes saben pues el investigador está entre la gestión de recursos la gestión de las clases y la gestión del proyecto a veces es muy complicado pero puede llegar a ser necesario yo confío que el científico es quien puede ejercer esta labor no sé qué opinan ustedes pero del político muy poco se puede esperar de un militar muy poco se puede esperar en estos aspectos de un ideólogo quizás sería una opinión muy muy sesgada sin sin demeritar la aportación que hacen desde luego pero considero que el científico como somos la fuente de emanación de muchas cosas podemos ejercer un poquito más de esta quizás de esta conducta no tanto de una estrategia quizás una estrategia puede ser falible pero la conducta puede puede ayudarnos a incidir más en la sociedad quizás yo no puedo envasar conducta no puedo no puedo documentar conducta pero quizás mi actitud frente a un frente a un problema como decíamos hace un momento un comité de ética un comité de ética que se siente con cabeza fría con la intención de acusar no con la intención de beneficiar sino con una cabeza fría que diga bueno mi generación no va a observar esta medida pero la siguiente sí yo le voy a dar oportunidad a la siguiente generación de que se beneficien de lo que hoy vamos a decidir no la empresa donde trabajo no mi sueldo o mi puesto la siguiente generación es la que va a padecer o beneficiarse de la decisión que aquí se tome el día de hoy quizás eso eso podríamos también ponerlo en práctica es mi opinión muchas gracias doctor y gracias por aceptar la invitación y darnos esta interesante plática para los estudiantes investigadores y bueno vamos a hacer la tarea también nosotros poner nuestro granito de arena sí gracias voy a cerrar con un comentario de la doctora Rosalia Servín en el chat dice un tema muy importante los valores éticos son tan relevantes que hoy en día son considerados en cualquier campo científico que permita replicar cualquier experimento además de los riesgos que implica el generar conocimientos en estas prácticas claro que sí bueno pues con este comentario voy a cerrar esta sesión de preguntas no sin antes pues agradecer nuevamente al doctor Domingo por su participación el día de hoy muchas gracias agradecer también a todos los asistentes el día de hoy al seminario y bueno pues los esperamos el próximo miércoles en otro seminario de la Academia de Ciencias Agrícolas por correo le haré llegar su la constancia de participación y la liga donde podrá encontrar la grabación del seminario muchas gracias doctor Domingo muchas gracias a ustedes un abrazo a todos a todos